¡Venga, mira! ¡Que me va a estar! ¡Que guapo! Venga, va ¡Eh! ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡Sí! ¿Sales ya, no? ¿Sales ya, no? ¡Venga, venga, 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 superman! ¿Y yo voy a para arriba? ¡Ah, pero venga! No, venga. ¡Eh, tío! ¿Qué ha pasado? ¡Co**, super mal! ¡Súper mal! ¡Mira, co**! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡¡Eh! El mapa El mapa, Edu Ya lo cojo yo ii y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Vamos super mal ¡Vamos! 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 Unas palabras... ¡He salvado la princesa! ¡Vamos!